Hola que tal, sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo una cuenta que uno de mis suscriptores ya no va a estar usando Y que quería dársela a alguien del canal Y una vez les doy gracias a Yuya, o bueno, Chris en el Discord Por estar donando esta cuenta a la comunidad El quería dárselo a alguien que le dé un muy buen uso Así que si te interesa y si quieres que esta sea tu cuenta Ahorita al final veremos como se puede ganar Entonces, vamos a ver las cartas de una vez Que es lo que tiene la cuenta Voy a empezar por las cartas Stepos Porque creo que es lo que a la gente más le va a interesar Y bueno, vamos por las cartas favoritas Ah, perdón, primero vamos a empezar por las cartas de las estructuras Porque estoy seguro que en el título del video también lo puse Y aquí nada más seleccioné las cartas más usadas Bueno, de las estructuras más usadas Nada más para que se den cuenta de que tiene la mayoría de las Stepos Según yo tiene todas Pero sí, las más usadas sí las tiene 100% seguro Aquí está el dragón forajido Tenemos el draconidad también Tiene una prismática Nos vamos al cuidador de la magia Con esto ya sabes que tiene triple de esta estructura Luego también podemos ver a la maga silenciosa Que es la única carta que es 100% de paga Que no puedes conseguir por gemas También tiene 3 Y aquí está su complemento por si lo dudaban Cofre de oro sellado también También tiene triple del vaquero gagaga Que es la nueva estructura Y también aquí podemos ver triple fusión de neos Triple fusión de ojos rojos Y triple héroe favorito Entonces ya con esto ya saben que por lo menos Tiene triple de las estructuras más usadas del juego Y ahora sí podemos aquí checar Todas las cartas staples que tiene Tiene de synchros el comedor de estrellas Tiene el dragón de chatarra Tiene el dragón vermilion También tiene a black rose Obviamente que viene con el dragón vermilion Tiene también el dragón coral Tiene el brionac Y tiene a armades Creo que son los más importantes Bueno también tiene el dragón duendecillo antiguo Y también su versión normal Eso simplemente para los que quieran hacerse black wings Tengan ya estas cartas que vienen en diferentes cajas Y de X, Y y Z Creo que lo único importante por el momento Es el logo terrible Y bueno Nada más por si las dudas El utopía Vale Y ahora sí nos vamos a otras cartas staples Que son más comunes y corrientes Tiene la lancea Tiene por dos Y tiene triple esfera curivo También tiene dos ciclones de la galaxia Tiene triple ciclón del cosmos Creo que es la carta más buscada Y en la que más gente se gasta sus recursos Así que ya por eso ya se pueden olvidar Tiene triple caliz Tiene también doble lanza prohibida Que creo que es una de las cartas mágicas más usadas por el momento También tiene triple Bueno Cinco frenos a los condenados Supongo que por la selection box Tiene triple hora tornado también Para cuando salga de la banlays la puedan usar Otra de las cartas que también se está gastando a la gente más recursos Es el agujero de trampa esclusa Y también tiene triple de ello También tenemos el traicionero a tres Para cuando salga de la banlist Tiene armadura Y también tiene prisión dimensional Por si lo quieren O si alguien gusta de ellas Cadena moniaca Esa es la única que tiene por uno Pero ya al tener todas las demás Si alguien quiere más cadenas Podría ir por ellas También tiene triple canadia Bueno cuatro en realidad Otra carta muy buena Que ya tienes que olvidarte de ella Y tiene nada más un corte de karma Igual si alguien necesita más Puede ir por más de estas Básicamente las nuevas cartas son las que tienen menos Pero las cartas viejas Ya no tienes que estarle gastando en ellas Desaparición cadena Escuadrón balística Muro de espejo Y pared de disrupción Creo que son las únicas Ah no También romperregué Que tiene una copia Creo que ellas son las últimas Ah no También techo de agujas Igual Buena carta para mencionar Y listo Esas son las staples Que tiene esta cuenta Bueno Igual y se me olvida alguna que otra Igual y tal vez luego Cuando estemos viendo Los decks Aparezcan alguna que otra Carta de magia Trampa por ahí Entonces nada Aquí les pongo un Rapidito Nada por si alguna Se me olvidó Que sea muy importante Y que ya Ups Se me fue por completo Pero bueno Tiene un montón de cartas Ese es el punto Al principio Vieron los días Que ya llevaba jugados Entonces ya con eso Se pueden dar una idea De que es lo que tiene Pero ahora si Vámonos a lo que son los decks Bueno aquí nada más Es un deck Para farmear habilidades Pero ya se dan cuenta Que tiene las chicas magas Y como vieron Anteriormente Con las cartas Seleccionadas También tenía Al Aleister Lo tiene por 3 Y también tiene A su purgatrio Por lo tanto Ya tiene un muy buen deck Que son las magas Con Aleister Igual como se deben Estar imaginando También tiene los Ceboelementos Por si alguien pregunta Por ellos nada más Ahorita no son meta Entonces No lo estoy mostrando Vale entonces Vámonos a Un poco más De los decks Metas Que tiene Vamos a ver Yo creo que primero Vamos con los de 5 DS Que son los más usados Tiene Este no es exactamente Meta Pero para los que les guste Tiene el deck De los tiramides 100% Tiene el triple De este güey Y triple Del amo Y también tiene La nueva carta En sphing de tiramida La tienen por 2 Por si alguien quiere meter Una segunda Lo puede hacer Luego Nos vamos Al siguiente deck Meta Shiranuis Creo que es el deck Más usado En estos momentos Tiene a los gozukis Tiene La escudera Pero bueno Ya con eso Se pueden dar una idea Aunque no tenga tantos Escuadrones balísticas Tiene a romperraigeki Que también es muy útil En este deck Tiene corta de karma Que también es útil En el deck Y entre otras cartas Puede rellenar con Este Ya que ya vieron Que si tenía muchas staples Aquí están Los signos que tiene Creo que son los Más importantes Para este deck Vale Luego Siguiente Creo que ya podemos Ir hasta el principio Que son los Magos oscuros Creo que es lo más Importante Lo más destacable Precisamente No tiene Los decks armados Entonces Aquí estamos viendo Triple mago Con el doble varita Y la ilusión Del mago Es decir Precisamente Nada más tiene Dos círculos Del mago Aquí si tendrían Que ir por Uno tercero Y que otra carta Faltaba aquí Ah si El kiko El kiko También hace falta aquí Entonces Igual son cartas A considerar Pero por todo lo demás Está completo Igual Como ya habíamos visto Tenía la estructura Por tres Entonces tiene a este Huey por tres Si lo necesitan Tiene al paladín Y tiene al dragón Amuleto Que son las otras cartas Que podrías estar Pensando que necesitar Y bueno También ya de los Sincros Hemos visto Por si quieres Meter al Cantante de nivel Dos Y hacer tus Sincros Y creo que me hace Falta uno Que es el de Los tristanes Sí, cristones Aquí está Que creo que ahorita Es considerado como Tier 1 E igual Lo tiene prácticamente Completo Lo único que le hace Falta es un Asufnir Todo lo demás Creo que sí lo tiene Y bueno Sé que aquí hay Diferentes versiones De este deck Hay algunas versiones Que llevan la ballena Y creo que nada más Llevan uno También tienen la trampa Entonces lo pueden usar Tiene la carta de trampa La tienen por dos Por si la necesitan Y bueno Tiene todo lo demás Tiene el buscador Por tres Tiene el que hace El sincron En el turno del oponente Por tres también Creo que algunas versiones También usan El portarruedas psíquico Por si las moscas También lo tiene Nada más tiene dos Creo que Ah no, sí Este sí tiene tres Por si lo necesitan Y algunas versiones También usan El ondine Este desgraciadamente Nada más tiene uno Pero bueno Ahí ya dependerá Cada quien Como lo quiera armar Entonces sí Tiene varios decks metas Igual seguramente Se me ha estado Pasando alguno Por ahí Y desgraciadamente Él no tiene Los nombres puestos Es por eso que No puedo identificar De que Ah sí Este deck es meta También Entonces lo tengo que mostrar Pero bueno Ya con eso Más o menos Se dieron una idea De que es lo que tiene Y también tiene Varios personajes Que no ha subido Completamente De nivel Entonces tienen Algunas gemitas Por farmear Por ahí Aquí se pueden dar Más o menos Una idea Y cuáles tiene Ya el nivel máximo Para que sepan Que cartas Ya no van a tener Que estar subiendo De nivel Para sacarlas Y así ¿Cómo es que se gana Esta grandiosa cuenta? Como siempre Vamos a estar usando La página De Gleam Para apoyarnos En la descripción Encontrarán El enlace Aquí en el momento Que le pican No estoy muy seguro Si les va a decir Lo de términos Y condiciones Si es así Simplemente La aceptan Ya hemos usado Muchas veces Esta página Así que no se preocupen Por ella Y también ahí Le pueden dar De que te lleguen Correos Cuando hagamos Otra vez Un sorteo Y bueno Ya que ya le pusiste A aceptar Te va a aparecer Esto mismo De aquí Lo primero que te pide Es darle me gusta A la página De Facebook Haberme seguido En Twitter Retuitear El tweet Donde viene Este mismo sorteo Seguirme Por el canal De Twitch Y también Estar suscritos Al canal De YouTube Aquí Pero igual Da 5 puntitos Extras Y para los super fans Para los que tienen Prácticamente Todo esto hecho Bueno En realidad No necesitan 4 de estos 5 Se va a desbloquear Un bono extra Este bono Es diario Y te da 2 puntos al día Eso quiere decir Que de aquí Hasta que termine Este sorteo Vas a poder obtener Alrededor de 12 puntos Entonces es mucho más Que cualquier otro Listo Es así de sencillo Nada más Tienen que picarle O sea Si ya me siguen En todas las redes sociales Y si ya están suscritos Al YouTube Y al Twitch Ya simplemente es picarle Pum 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 Y ya Ya están participando Para esta muy buena cuenta Este sorteo termina El día lunes El 16 de noviembre Vamos a estar en directo Por Twitch Ahí vamos a estar diciendo Los ganadores Digo simplemente Para que vean Que no hay ninguna trampa Ni nada de eso Y al ganador Lo estaré contactando Por medio del correo Que haya puesto En esta página Por el Twitter Facebook Lo que sea que haya usado Bueno Eso es todo Les deseo Muchísima suerte A todos los que quieran Participar por esta cuenta Como dijo Chris Espero que Quien se la gane Le de un muy buen uso De nuevo Links de el Glim En la descripción Para poder participar Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau